Los habitantes de un barrio en Pamplona, Norte de Santander, piden que se dé claridad a un lote abandonado y que sería utilizado para la construcción del salón comunal. En el lugar de la noticia se encuentra Cristian Ramón. Cristian, buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que sucede con ese lote. Hola, buenas tardes. Estamos ubicados en el barrio Las Américas. Es exactamente uno de los lotes donde se iba a construir el salón comunal. Durante varios años no tenía ningún dueño de este predio, pero los habitantes nos explican cómo en estos últimos se ha presentado una persona que dice ser precisamente la dueña de este predio y tiene en alerta a la comunidad y también a la espera de lo que pueda suceder con este lugar para la construcción de este salón comunal. Muros de contención y bases para la construcción del salón comunal se levantaron en el lote por parte de la comunidad. Sin embargo, la obra fue suspendida por la Oficina de Planeación Municipal. Hagan algo de ley, justicia en esta vaina. Y esto le digo una cosa, aquí esto no tienen que ir a revisar dueños en esta vaina. De que digan que no, si yo tengo esto, porque cuando vendieron esto tuvieron que recibir escritura. El Ministerio de Veracruz que compró o cualquier forma de papearío tuvieron que hacer. Nadie había dicho nada, era un monte completamente, pero tan pronto encontraron arreglado, ya apareció dueño. La verdad nosotros empezamos a arreglar estos sitios en el 2008 para después de 10 años poder sacar esto por pertenencia y quedar a nombre de la juntación comunal, porque en estas diferentes esquinas los que han recuperado es la juntación comunal con la comunidad y esto se le ha hecho una inversión. Planeación Municipal respondió por medio de un comunicado indicando que esos lotes no hacen parte de los predios fiscales. El trabajo se pierda, que no se valore el esfuerzo de una comunidad y que después de tanto tiempo y de tantos años resulte... Esto es trabajo como de unos 20 años, creo que más, de la comunidad. También en otras noticias les contamos que en las últimas horas se presentó un hecho de sangre aquí en la ciudad de Pamplona, donde una persona pierde la vida en hechos que son materias de investigación por parte de las autoridades. Esta situación se habría dado en un lugar comercial aquí en la ciudad. También en las últimas horas se reportó la captura de una persona por parte de la comunidad de las autoridades, quienes pretendían robar a un joven a quien le hurtaron algunas pertenencias, pero la reacción oportuna. También en la zona céntrica de la ciudad evitó que esta persona se escapara. Sin embargo, los dos sujetos que pretendían cometer estos hurtos, uno de ellos logró escapar de las autoridades. Desde Pamplona, Norte de Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, Estamos Informa.